El GS se fabricó en Francia del 70 al 86 y también fue otro auto de Citroën que fue elegido vehículo del año en Europa. Su gran novedad era la combinación de un motor boxer de cuatro cilindros asociado a una suspensión hidroneumática simplificada. Fue en ese momento en la masividad ya de esa suspensión hidroneumática. Salieron varias variantes de las cuales esa versión GSA que tenemos acá en Argentina. Con una carrocería aún más aerodinámica que el CX, su confort de marcha y su seguridad activa eran totalmente superlativos.